El al otro lado del río Hotel está situado a solo 500 metros del centro histórico de la Puebla y ofrece conexión wifi y aparcamiento privado, ambos gratuitos. Las habitaciones cuentan con televisión portable de pantalla plana, ropa de cama limpia y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El al otro lado del río dispone de recepción 24 horas, bar, entregas de comestibles, mostrador de información turística y servicio de lavado en seco. El barrio del artista, la plazuela de los zapos y la catedral de Puebla se encuentran a dos minutos a pie. El aeropuerto internacional Hermano Cerdán está a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.